De que te olvido, te olvido Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Yo es la mariposa del amor, juguete del destino Hoy te tocó reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor, tu amor no vale nada Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir El cerebro que usted ha marcado no está en servicio El cerebro que usted ha marcado no está en servicio Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Recuerdos Recuerdos Que siento yo al mirar El barrio en que crecí Donde aprendí a jugar cuando era niña Recuerdos Recuerdos Los amigos no están La casa en que viví No es el mismo lugar Todo es distinto Recuerdos Del parquecito aquel Donde tanto soñé Con mi primer amor Que era mi alegría Mi alma va muriendo al recordar Los tiempos van cambiando sin cesar Como las nubes que en el cielo van Hoy todo es pasajero Mi alma va muriendo al recordar Los tiempos van cambiando sin cesar Como las nubes que en el cielo van Hoy todo es pasajero Por eso la nostalgia que me da De todas esas cosas que viví Con los amigos que yo compartí Y que para siempre ya se han ido Por eso la nostalgia que me da De todas esas cosas que viví Con los amigos que yo compartí Y que para siempre ya se han ido Recuerdos Del parquecito aquel Donde tanto soñé Con mi primer amor Que era mi alegría Mi alma va muriendo al recordar Los tiempos van cambiando sin cesar Como las nubes que en el cielo van Hoy todo es pasajero Mi alma va muriendo al recordar Los tiempos van cambiando sin cesar Como las nubes que en el cielo van Hoy todo es pasajero Por eso la nostalgia que me da De todas esas cosas que viví Con los amigos que yo compartí Y que para siempre ya se han ido Por eso la nostalgia que me da De todas esas cosas que viví Con los amigos que yo compartí Y que para siempre ya se han ido Cariño, vamos a bailar Porque yo quiero saber ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? Que me tienes dominada ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Que me tienes controlada? ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera tan especial, como andas al caminar y tu personalidad ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera tan especial, como andas al caminar y tu personalidad ¡Combia! ¡Levanta la pollera! ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? Me calienta tu mirada ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? Que me tienes embrujada ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera sensacional y tu dulce boca al besar me provocas ansiedad ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera sensacional y tu dulce boca al besar me provocas ansiedad ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera sensacional y tu areas natural y tu de Covidimos no ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera sensacional y tu dulce mechanics y tu dulce boca al besar me provocas années Ponme la mano aquí, ponme la mano, ponme la mano aquí José Luis Ponme la mano, ponme la mano aquí cerca de mi corazón Ponme la mano aquí José Luis, ponme la mano Y verás que en cada latín está implorando tu amor Y verás que en cada latín está implorando tu amor José Luis Ponme la mano, ve que se muere, ponme la mano, tu luz estela, ponme la mano, tu palinquera, ponme la mano, tu luz herido, ponme la mano, ay tu vidita, ponme la mano, tu cariñito, ponme la mano, ay mi vidita, ponme la mano, así mi vida Ay, cómo se muere tu luz estela, si no la llevas a bailar con la sonora de la mitad A bailar esta cumbia, qué rico Ponme la mano aquí, ponme la mano, ponme la mano aquí José Luis Ponme la mano, ponme la mano aquí cerca de mi pecho herido Ponme la mano, ponme la mano aquí Y verás que cinco sentidos se están muriendo por ti José Luis Y verás que cinco sentidos se están muriendo por ti Ponme la mano, ve que se muere, ponme la mano, ponme la mano, por amor tu negra Ponme la mano, ay tu luz estela, ponme la mano, tu palinquera, ponme la mano, ay tu vidita, ponme la mano, tu cariñito, ponme la mano, así, así, ponme la mano, ay qué rico Ponme la mano, bailando la curia, ponme la mano, con la sonora, ponme la mano, la dinamita, ponme la mano, es muy caliente Ponme la mano, que es explosiva, ponme la mano, ay cariñito, así bailando, ponme la mano, con este ritmo, ponme la mano, ay así, así, ponme la mano, ay